Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 eso es lo que estamos trabajando ahora mismo, con el contexto que nos viene, ¿no? Que estamos explorando no solo de AXX, sino también de ACA, de GUPY, etcétera, etcétera. Entonces nuestra solución pasa por ahí, pues a trabajar mucho mejor el contexto. Y luego también es el que me ha conocido, que también no es que es culpa brilla o que no puede, que está gustando, ofreciendo por fin. Hay gente que dicen, dicen los investigadores, nosotros hemos estado citando esta manera también, de la editorial que hice ayer, que decían que es que es función. Si esta gente llega a comprar este producto, ¿y para qué os gastáis la pasta y le mandáis la porfía a gente que ya estaba en el foco? Que ya era un tío que iba a comprar esta marca de Zacatillas. Entonces también parece que está ahí fallando, ya no hablamos de concepto, ya no hablamos de esto, del inventario que sacamos, boom, 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 sacando bastante la publicidad online, tal, a gente que ya iba a ser comprador de un producto, con lo cual, al respecto, el pobre hombre está gastando el dinero, dice el profesor, ¿qué estás haciendo? ¿Eso que también podemos también mejorar, optimizarlo, si yo creo que no sé qué ideas hay ahí, no sé si en tu plataforma, en otras, o si le dais vueltas en la sectora, es que, ah, es otro problema. Tenemos un montón de noticias abiertas de inversión, y ahora nos preocupa mucho del contexto, porque creo que esto es que va más, y de la industria, pero se dice que es un problema de hace mucho tiempo, y es un problema más yo sobre la publicidad, yo creo, ¿eh? La publicidad se basa en probabilidades, y en paneles de conversión, es decir, ¿por qué a una persona que ya está convertida la voy a dar? Bueno, pues porque, ¿sabes? Estoy acercando, estoy acercando a una persona que estaba un poco dispuesta para yo, hombre. Si pudiéramos saber, esto lo decía, a mí no me acuerdo quien dice que decía, que si supiera que ni tal desperdicio, claro, me ahorraría, ¿no? Bueno, aparte de la programática, se decide mucho esto, ¿eh? Ahora ya está el que mitad, no es la mentira, es mentira. Sigue siendo igual, la tecnología, insisto, nos ayuda mucho a escalar las cosas, ¿no? Porque sin escalar, por ejemplo, nosotros, nosotros revisamos manualmente todos los días los URLs, que capitalizan el inventario, aunque nosotros perdimos. Yo creo que también es un dato curioso de decir, es que el humano es imprescindible, ya había una tecnología sola, es tonta. Es tonta, pero si no, el humano mete la pata. Sí, pero a mí es tonta, pero el humano también, madre mía, es que también el humano se ha quedado a uno por los cancados. Y sigue metiendo la pata. Revitamos día a día, pues en búsqueda de errores, o de malas intenciones en cubiertas de errores, de entender que todo lo que está sucediendo es medialmente normal. Es decir, ¿cuántas, qué URLs están generando, digamos, la mayor respuesta de demanda a los objetivos que nos quedamos en eso? Esto es hacer todos los días mano a hacer, a puta vida mano, ¿eh? Es una dificultad para que hagas una idea de que la tecnología fantástica nos permite tener este control de lo que haya alguien que tiene que supervisarlo. Estamos realizando tecnologías últimamente, hay una supervisión humana de lo que hace la tecnología. La tecnología que avanza un montón de trabajo. Pero al final, el cliente tiene que haber, o a nosotros nos da mucha seguridad, una persona que al final verifica, si es una persona experta, porque también es una fecha, ¿no? Y ahí están un poco las diferencias, ¿no? Las tecnologías son buenas, pero los equipos humanos que las manejan son lo que también hacen las compañías. O esto es mi punto de vista. Si no utilizamos software, ¿verdad? O cualquier plataforma climática, lo que cada uno hace con esto, es lo que hace la plataforma. Es un grupo de todos lados de tecnología humana. Yo estoy aquí esperando a nuestro sitio. Podríamos hablar, es un tema interesante, pero... Bueno, oye, me dicen, ponte en medio. Sergio, me ha encantado la ponencia, ¿y tienes un nombre en el nombre? ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Y creo que no es porque una parte que es lo de la tecnología y los humanos, ¿no? Yo creo que la clave está en conseguir ese híbrido, ¿no? Esa conjunción de una parte y la otra, ¿no? La tecnología ya no es posible, pero ya no es un mundo de tecnología, pero tampoco es en esa parte humana. Gracias.